Amén Gracias Jesús Cuanto le alaban Cuanto le bendicen Mi alma te alaba Jesús Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Y aunque no se prepara Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Y aunque no se prepara Aquí se va a quedar Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Un milagro Dios quiera ser en ti Un milagro Dios quiera ser en ti Quiere sanarte Quiere limpiarte Quiere ayudarte Y hacerte bien Un milagro Dios quiera ser en ti Un milagro Dios quiera ser en ti Creen en él Y solamente Y ese milagro Sucederá Gloria a Dios Gloria a Dios Un milagro Dios quiera ser en ti Un milagro Dios quiera ser en ti Quiere sanarte Quiere limpiarte Quiere ayudarte Quiere ayudarte Y hacerte bien Un milagro Dios quiera ser en ti Un milagro Dios quiera ser en ti Creen en él Y solamente Y ese milagro sucederá Santo el que vive Mi alma te alaba Jesús El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Qué grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo Ir arriba de él Tan amplio que no puedo Ir abajo de él Tan amplio que no puedo Salir de él Qué grande es el amor de Dios Cuanto dicen amén Grande es tu amor Jesús Señor únenos Señor únenos Señor únenos Señor únenos Con tu poder Señor únenos Señor únenos Señor únenos Unenos con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Aleluya, manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga hoy No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Deja que Dios te bendiga hoy Si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga hoy No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Deja que Dios te bendiga hoy ¡Adiós!